Este último sábado 23 se realizó en el Museo de Mar de Ajó una jornada de paleoarte. Estuvo a cargo de la profesora Marisa Jiménez, que vino desde Buenos Aires. Marisa Jiménez es docente y fue colaboradora en el área técnica del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Así que bueno, ahí es donde nos conocimos. Ella trajo una jornada muy interesante acerca de las huellas fósiles. Cómo identificar pisadas de animales actuales y también determinar las pisadas de animales antediluvianos, que aparecen muchas veces en nuestras costas. Así que bueno, fue algo muy entretenido, no solo para los niños, sino que los adultos también tenían que realizar investigación, tenían que buscar en las vitrinas del museo a ver qué animal podía ser el que dejaba la huella. Bueno, interpretar cómo apoya el pie un animal, es decir, si se apoya con los dedos, lo que se llama digitígrado o plantígrado cuando apoya la planta de los pies. Bueno, distintas actividades que realmente atraparon no solo a los chicos, repito, porque la gente grande estaba muy entusiasmada. Y esto se va a repetir para la Semana de la Ciencia y la Tecnología allá por el 17 de septiembre. Vamos a volver a hacer el taller de paleoarte con el arenero, donde los chicos podrán realizar excavación y jugar a ser arqueólogos o paleontólogos por un día. Así que bueno, estos son un ciclo de cosas que se están dando en el museo y ahora para terminar las vacaciones ya estamos encarando para el primero de agosto con la antropóloga Flavia Carrión, que ya se presentó hace poquito, vamos a hacer una experiencia nueva para nosotros, porque realmente nunca ni siquiera lo teníamos programado. La fiesta de la Pachamama, esto va a ser en el patio, en el jardín, se puede decir que del Museo de Mar de Ajo. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad que quiera conocer, que quiera hacer esta experiencia nueva, y sobre todo a nuestros hermanos, nuestra comunidad que está acá en Mar de Ajo, la comunidad boliviana que se quiera acercar al Museo de Mar de Ajo. Es una buena oportunidad para vincularnos, porque todos formamos parte de esta realidad, del Partido de la Costa, de esta nueva etapa, así que bueno, y el museo abre sus puertas para todo el público. Así que los esperamos.